Una bomba ciclónica amenaza al centro de Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. Una bomba ciclónica amenaza al centro de Estados Unidos con nieve, inundaciones y vientos huracanados. Se prevé que el fenómeno alcance su máxima intensidad este miércoles. Una tormenta inusualmente poderosa sacudirá el interior de Estados Unidos desde el estado de Texas hasta el de Minnesota. Se espera una brusca caída de presión atmosférica en 24 horas, lo que ha hecho pensar a los meteorólogos que se trate de una ciclogénesis explosiva o bomba ciclónica. La próxima ventisca será una bomba ciclónica si la presión central cae 24 milibares en 24 horas. Suficiente para una rápida ciclogénesis. Es un proceso poco frecuente, escribió el meteorólogo Jan Mawé este martes en Twitter. Entre este martes y miércoles, el fenómeno estará acompañado de vientos potencialmente destructivos desde Nuevo México y a través de Nebraska, con ráfagas que podrían alcanzar los 96 kilómetros por hora. Mientras tanto, en el suroeste de Texas y el suroeste de Nuevo México es posible que se produzcan vientos de entre 128 y 160 kilómetros por hora, según informa The Washington Post. La tormenta de bomba ciclónica se enrolla sobre Kansas al tiempo que la presión central cae rápidamente a 970 milibares, señala Mawé. El experto subraya que a medida que la tormenta alcance su máxima intensidad, tendrá características similares a las del ojo de un huracán, con una presión mínima de alrededor de 970 milibares a 975 milibares. Si bien no es un sistema tropical, los vientos rivalizarán con lo que sucede en un huracán de categoría 1, a severa. Además de los vientos, la bomba ciclónica generará precipitaciones en forma de lluvia y nieve. El Servicio Meteorológico Nacional, NWS, por sus siglas en inglés, ha informado de la posibilidad de que caiga hasta medio metro de nieve desde Colorado, pasando por Wyoming, hasta las Dakotas. El fenómeno podría dejar condiciones peligrosas de manejo, ya que se reducirá la visibilidad. La región cálida de la tormenta producirá fuertes y generalizadas lluvias capaces de causar inundaciones desde Kansas hasta el oeste de Wisconsin en los próximos días. Desde Nebraska hasta el sur de Minnesota y Wisconsin, la combinación de lluvia intensa, nieve y hielo derretido podría agravar el nivel de las escorrentías. Aunque el fenómeno alcanzará su máxima intensidad este miércoles, se pronóstica para el jueves una franja de fuertes vientos en el medio oeste alto del país y hacia los grandes lagos. El viernes la tormenta se debilitará a medida que se acerque a Canadá, arrastrando un frente frío a través del este de Estados Unidos. Mientras tanto, las costas del país presentarán un clima estable toda la semana. Actualidad y Noticias del Mundo Actualidad y Noticias del Mundo